¿Qué es el Reiki? El término Reiki proviene de dos ideogramas kanji, japonés, en donde rei se traduce como universal y ki como energía vital. La energía Reiki es un proceso de encuentro entre esas dos energías, la energía universal y nuestra energía física. Reiki no sólo es uno de los muchos nombres que recibe la energía universal en la cual estamos inmersos y de la cual está formado el universo, sino que también se refiere al método de canalización de esta energía universal o espiritual para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu, consiguiendo aportar salud y equilibrio en todos los niveles del ser. Su uso puede ser específico para dolencias puntuales, general, para crearnos armonía o bien como un camino de crecimiento y desarrollo interior destinado a encontrar la comunión con nuestro ser interior. El método Reiki es un sistema natural de armonización y recuperación energética practicado con el fin de mantener o recuperar la salud. Es un sistema personal para despertar el poder que habita dentro de nosotros, captando, modificando y potenciando la energía. Es simple y práctico, pudiendo aplicarse en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de la postura o del ambiente y sin necesidad de tener ningún tipo de equipamiento ni de material más que las propias manos del practicante de Reiki. El método Reiki no debilita al practicante, ya que no implica que éste tenga que ceder su propia energía vital, pues está simplemente canalizando, a través de su cuerpo, la energía universal. Por el contrario, la energía Reiki revitaliza al practicante, pues una parte de la energía canalizada queda en el cuerpo energético del propio practicante, motivo por el cual no se siente cansancio y por norma general, el practicante se siente mejor que antes de empezar la sesión. El método Reiki tiene la ventaja de poder aplicarse en uno mismo, lo cual lo convierte en una herramienta extremadamente efectiva para la sanación y el crecimiento interior. El autotratamiento nos permite la liberación de tensión, la relajación y la reducción de estrés. Aumenta la energía vital, permite la liberación de toxinas y bloqueos de energía que provienen de emociones retenidas. El hábito de aplicarse Reiki nos provee salud y bienestar. La energía Reiki no está sujeta a conocimientos, avances o actualizaciones, como si se tratara de un área de conocimiento, por lo que nunca se quedará obsoleta, ya que la técnica es la misma desde su conocimiento. Beneficia a cualquier ser vivo, por lo que se puede aplicar en personas, animales, plantas e incluso sobre acontecimientos, proyectos, deseos, etc. Aunque el Reiki se considera algo sagrado, no tiene ningún tipo de connotación religiosa y se adapta a cualquier cultura, raza, credo, sexo o edad. No usa talismanes ni instrumentos auxiliares y no practica culto a ninguna entidad. El método Reiki es una práctica terapéutica reconocida por la Organización Mundial de la Salud y actualmente existen innumerables estudios científicos que demuestran su efectividad hasta tal punto que es utilizado en clínicas y hospitales de todo el mundo como una terapia complementaria a la medicina convencional. La energía Reiki es una de las mayores fuerzas de este planeta para la evolución personal y un camino de armonización interior con el Universo. Es una corriente de amor, armonía y salud. El Reiki es un regalo poderoso, una oportunidad para el iniciado de crecer y transformarse. Captamos la energía del Universo para sanarnos.